El Raúl Robin está que arde, caribes del Swateki, águilas del Zúria, tigres, en cada encuentro, la energía la pones tú, atrapa la emoción. El King llama. Campeón empezamos. Qué tal y bienvenidos a donde ESPN se viste de gala para traerles otro Raúl Robin. En vivo y en directo. Ahora sí, el net, que no se diga más, solo Play Ball. Vamos, vamos. Duro le pegó. Lilo puro. Ay. Ay, 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 ay. La balota. Sentenciado. Sentenciado. The strike. Afuera. Duro le pegó. Guiando. Luchamiento por Rigo que no ha estado ni cerca del plato. The strike. La balota. Se queda con ella. Da, mira, un trago. Ahora se volvemos. Ya. Yeah. Yeah. Tremendo lanzamiento Tremendo lanzamiento ¡La pelota! ¡La pelota! ¡Lilo Puro! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡La pelota se le escapa! ¡Lilo Puro! ¡Se quedó con ella! ¡Se quedó con ella! ¡Fuebito la defensiva! ¡Duro le pegó! ¡Satenciado! ¡Satenciado! ¡Duro le pegó! 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 ¡Yeah! ¡Yeah! Tremendo lanzamiento ¡Mmm! Burlado allí ¡La pelota! ¡Satenciado! ¡Wow! ¡Qué juegazo! Tremendo lanzamiento ¡Oh! ¡Satenciado! ¡Comparía del Poncho! ¿Le ayudan algo? ¡No porque estando! ¡Wow! ¡Te volvemos! ¡Yeah! ¡Yeah! Tremendo lanzamiento y burlado allí se queda con ella lo conectó de foul afuera a lo profundo y contra la pared a lo profundo y contra la pared a lo profundo y contra la pared tremendo lanzamiento tremendo lanzamiento a lo profundo y contra la pared 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 a lo contra la pared ¡Vamos! ¡Y volvemos! ¡Ya! ¡Yeah! Tremendo lanzamiento ¡Uno le pegó! ¡Y es muy bueno en el quinto! ¡Se quedó con ella! ¡Se quedó con ella por dicha defensiva! ¡La melota! ¡Suscríbete al reentíante! Burlado allí Burlado allí La pelota Sentenciado Sayonara Tremendo lanzamiento Cerquita pero Afuera estuvo el pichero Burlado allí Cerquita pero Afuera estuvo el pichero Cerquita pero Afuera estuvo el pichero Por lo dejo el pichero Pálmate La pelota Pago profundo y contra la pared Lo conectó de fall La pelota Pago profundo y contra la pared Uno le pegó Se tensiado La pelota La pelota La pelota Corrida Corrida menos Afuera Que momento del partido Cerca del plato Afuera Hay jugadores La pelota La pelota La pelota En serio En serio Lo conectó de fallo Sentenciado Sentenciado Coparía del poncho ¿Le ayuda en algo? No Mirando solamente Burlado allí Burlado allí Duro le pegó Cerquita pero Afuera estuvo el pichero Tremendo lanzamiento Afuera Cerquita pero Afuera estuvo el pichero Burlado allí Sentenciado Salonara Tremendo lanzamiento Lo conectó de fallo Cerquita pero Afuera estuvo el pichero Cerquita pero Afuera estuvo el pichero Burlado allí Toma ya del poncho Ahí Cálmate ¡Decidio! ¡Decidio! ¡Pau! ¡Si volvemos! ¡Ya! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡La pelota! ¡Duro le pegó! ¡Duro le regaló el juego! ¡Duro le regaló el juego! ¡Duro le regaló el juego! ¡Por ir a ver! ¡Este es uno de ellos! ¡Qué momento del partido! Tremendo lanzamiento Se quedó con ella, se quedó con ella Corrida menos, este es uno de ellos Carrera anotada Sentenciado con María del Concho ¿Le ayudan algo? No Mirando solamente El momento del partido Lo habíamos dicho, interesante lo hacer Se queda con ella ¡Terminan un trago! ¡Vamos! ¡Que volvemos! ¡Ya! ¡Yeah! ¡Burlado allí! ¡Un testray! ¡Burlado allí! ¡Uno le pegó! Tremendo lanzamiento Lanzamiento corrido que no ha estado ni cerca del plato ¡Ah! ¡Burlado allí! ¡Terminan un trago! ¡Ya! ¿De volver? ¡Ya! ¡Yeah! La pelota ¡Socada con ella! Cerquita pero ¡Papara! 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 ¡Sentencio! ¡Wow! ¡Qué regazo! ¡Papara! le pegó cerquita pero afuera la pelota el toque de nadie duro le pegó en serio en serio le volvemos la pelota un territorio de nadie tremendo lanzamiento duro le pegó la pelota se le escapa quieto lamento corrido que no ha estado ni cerca del plato afuera sin tensión el gancho ardiendo le mandamos al juguero el Vexbox mmm burlaba bien la pelota pago profundo y coche la pareja el gancho ardiendo el gancho ardiendo el gancho ardiendo le mandamos al juguero el Vexbox la pelota un territorio de nadie el gancho de una paga lo concedió a pausa la pelota que momento del partido que momento del partido fijo y seguros doble sentenciado se llenara bien esta pasando por un momento ofensivo trateador de mucho contacto que mueve bien el bate que sabe mandar tambien para la banda contraria es una misión aqui ser muy selectivo tambien mucho ojo ¡Suscríbete al canal! 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 final. Junto al equipo campeón en cada encuentro, la energía la pones tú.